¿Qué hay amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora nos vamos a ir con esta cancioncita de Zona Ganja Esta se llama Somos R la canción Y este, la estoy subiendo porque me la pidió alguien por ahí por el Facebook Me la pidió, entonces yo estuve buscando, dije ah pues ahí la tengo, ahorita se la comparto Y este, me estuve fijando y no la tengo Lo que pasa es que tenía el tutorial de Somos R y tenía el cover también Pero cuando entraron las nuevas políticas de YouTube de los derechos de autor Yo pude monetizar mi canal, pero me brincó, me empezaron a brincar varias canciones con derechos de autor Solo era ir a las opciones y ponerle ahí compartido en la monetización compartida y ya era todo Pero yo como no sabía, porque me aborace, primero tenía que haber leído las nuevas políticas Y no lo hice, entonces empecé a borrar varios videos que tenía La de Somos R, el tutorial y luego la del cover Que era el primer lugar que tenía, más popular video que tenía También lo tuve que borrar Pero este, ya después empecé a leer Y los que me salen de derecho de autor Nada más era ponerle en monetización compartida y era todo Y así es como lo empecé a hacer a mis demás videos Pero ya había borrado ya varios Entonces este video lo borré y no lo tengo Entonces pues dije, ah voy a sacar el tutorial Porque varias, este, varias personas pues si me lo han pedido Me lo han pedido y por ahí por el Face fue por donde me pidieron Esta canción Y bueno pues Zona Ganja Voy a empezar a subir también tutoriales completos de Zona Ganja Pues tutoriales de cabo a rabo, de principio a fin Pues bien explicado, el rasgueo y todo Pero voy a empezar primero con los de Manu Chau Nada más estoy subiendo hasta de Zona Ganja Porque me la pidió alguien por ahí por el Facebook Bueno amigos pues Creo que es todo y nos vamos con el video Vamos con el video Y bueno recuerden que Esta canción La pueden tocar con púa Yo lo estoy haciendo en esta ocasión con una púa Porque yo Estas canciones de Zona Ganja me hallo como mucho con una púa Pero hay otras canciones que Que es con los puros dedos Pero en esta canción Yo la voy a tocar con púa Pero es como ustedes quieran con los dedos También igual Pero como ustedes se oyen más Yo lo voy a hacer con la púa Porque el sonido se oye más fuerte Y más Este Se oye el sonido mejor Más clarito Entonces Esta canción empieza aquí Estos son los acordes primero Nada más lleva tres acordes Y son todos los que llevan Toda la canción No lleva ningún cambio Ni nada Son todos los acordes que lleva Que son Sol Re sostenido Y Re Siete Ok Entonces Estos serían los acordes Que llevarían el transcurso De la canción Y El rasgueo Vendría siendo así Se fijaron como va Esos son los acordes Que va a llevar Y el ritmo Que va a llevar En toda la canción Entonces Serían El rasgueo Este sería el ritmo Si tan solo le prestarás atención A las leyes del más alto Te contarías la tranquilidad Que andas buscando Si solo respetaras Todos tus mandamientos Entonces sentirías la alegría Que yo siento Si rastas amor Un bendito sentimiento Hacia el Padre Eterno Que de arriba te está viendo Y así es como va a ir Toda la canción Entonces El rasgueo Eso serían los acordes Entonces El rasgueo Sería 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 Tres ahogados Comenzando de abajo hacia arriba Uno De arriba hacia abajo otro De abajo hacia arriba otro Y el acorde Cortado Si De abajo hacia arriba De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba Y el acorde El acorde de acá Cuando lo hagan Lo van a hacer ahogado O sea Van a hacer el acorde Y van a soltar Las cuerdas Las van a aflojar Para que ahogan el sonido Porque si no lo ahogan Se va a escuchar así Entonces Nada más tienen que presionar Y ahogar ¿Se fijaron? Entonces Serían Cuatro tiempos Sí Sí Serán cuatro tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cambio Uno Dos Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cambio Uno Dos Uno Dos Dos Entonces Serían cuatro tiempos Aquí En sol Menor Y acá Serían dos En re Sostenido Y en re Séptimo Serían dos El chiste de aquí Es que Encuentren el ritmo De la canción ¿Sí? Para que la puedan cantar Y no se salgan de No se descuadren Del ritmo Para que lleven bien definido El ritmo Primero Entrenen El ritmo Y luego ya después Ya la cantan Se fijan como lleva el ritmo Y entonces así es como le van a hacer Ustedes Y Pues bueno Creo que es todo Gracias por ver el video Suscríbanse Denle like al video Y Nos vemos en el próximo tutorial ¿Ok? Muchas bendiciones Y Que el reggae Te acompañe Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!